En entrevista con la cadena Spien, el técnico del Napoli Luciano Spagetti. Solo tuvo palabras elogiosas para Chucky Lozano, destacó que fue determinante en la campaña y que mostró su madurez dentro y fuera del campo. Lozano es un jugador fuerte, un chico con carácter que tiene esa garra para jugar, su personalidad lo ha puesto en este nivel. Tuvo el ánimo en un partido importante, ha entregado este año su madurez, su fuerza. El delantero mexicano Santiago Jiménez continúa ganando reconocimientos en Europa con el Feyenoord y este viernes fue elegido el mejor jugador joven de la Eredivicia en el mes de abril. Este reconocimiento denominado Johan Cruyff, talento del mes, se le da al mejor jugador joven del mes en el fútbol holandés. Además del premio, Jiménez recibió un cheque de 2.500 euros que será destinado a impulsar proyectos sociales de la Fundación Feyenoord y su selección recaudó 5.000 euros para proyectos sociales de la Fundación Johan Cruyff. Seguimos en la Eredivicia y es que los mexicanos Jorge Sánchez del Ajax y Santiago Jiménez del Feyenoord formaron parte del once ideal de la Eredivicia del mes de abril. Edson Álvarez ha sonado como posible refuerzo del Bayern Múnich en la próxima etapa de fichajes, sin embargo, no todos aprueban su posible arribo al conjunto bávaro pues lo usar Mattaus histórico del equipo alemán dijo preferir otras opciones antes que llevar al mexicano. Prefiero gastar 20 millones de euros más para fichar un centro delantero, respondió el histórico futbolista germano al ser cuestionado en Sky Sports tanto por el machín como por el croata Mateo Kevákic. Seguimos con Edson Álvarez y es que de acuerdo a información de Diario Bild, el Borussia Dortmund de la Bundesliga es uno de los clubes interesados en Edson Álvarez, la capacidad del mexicano por cubrir más de una posición es algo que tomaría muy en cuenta el club alemán, sin embargo, habrá que esperar hasta el verano para conocer todas las ofertas por el mexicano. De acuerdo al periodista Florian Plettenbeck de Sky Sports Alemania, el Ajax pedirá 50 millones al club que desee al mexicano. Gracias por ver el video.